Si los dirigentes no tienen nivel y no tienen capacidad de generar actividad, la actividad va a desaparecer. Y aparte, reglamentariamente hay que proteger las actividades de juveniles, hay que incentivarlas, hay que bonificarlas, hay que hacerlas más económicas. Si vos querés jugar en mayores, que se te bonifique para jugar en juveniles. Porque a los clubes lo que los motiva es jugar en mayores. Pero si vos no tenés juveniles, dentro de 3, 4 años no tenés más jugadores y se te acaba el deporte. Y la esencia del dirigente de futsal, que es su... No estoy hablando... Estoy hablando en genérico, ¿no? O sea, estoy muy conforme con lo que me pasa a mí hoy. Pero que es ver si me puedo viajar a algún lado. Esa es su cabeza. El día que no haya jugadores no van a poder viajar. Entonces tienen que arrancar con eso, pensar. Tiene que haber jugadores. Y para que haya jugadores tiene que haber actividad. Y a los jugadores, que son los protagonistas, hay que darles el marco para que puedan jugar. Entonces eso es lo que te subleva. El que te digan muy sueltos de cuerpo, no, este campeonato no se juega, vamos a jugar solo mayores. Y está bien. Y dentro de dos años, ¿qué vas a hacer? Vas a llamar a uno a jugar que nunca jugó. Y vas a ir a competir con otro país que empezó a los 8 años y te va a hacer 10. Y cuando vuelvas vas a decir, no se puede, porque ellos entrenan mucho mejor. Y bueno, es un círculo muy vicioso. El planteamiento que le haces a la chiquitines lo desmotiva. Y saber que siempre está de interrogante, que no sé cuándo arranca, no tengo ni idea. Nosotros en Peñarol, más allá de circunstancias que se han dado ahora bastante particulares con algunos juveniles, por otra situación que no tiene que ver con el club, estamos enfocados a llevarlos a la actividad internacional, que es algo que casi no se manejaba, pero bueno. Porque ya vemos que la DACA va a ser de un nivel, por lo menos medio, por no decir malo. Entonces, la motivación de encarar un viaje, jugar un par de torneos en la Argentina o en Brasil, es lo que vamos a tratar de llevar adelante para justamente mantenerlos motivados. Si te tengo que pedir más de una solución para ese problema de las juveniles, personal, ¿no? No, lo primero es poner a alguien que sepa de lo que está hablando. Es lo primero. Puede ser un entrenador, puede ser un dirigente con experiencia, puede ser un exjugador, pero alguien que sepa de lo que está hablando. Esa es la solución. Y después, bueno, el apoyo, evidentemente, de los que estamos en el entorno, ¿no? Claro. Porque sin duda el tema del deporte, tratar de enfocarse a tratar de las bases, ¿no? De la base es lo fundamental. A ver, vos tenés el hoy, que es lo que tenés jugando en primera, que hay jugadores de correcto nivel, porque tuviste durante cinco años formativas fuertes. Pero ya el año pasado la competencia formativa fue regular. Y este año todo apunta a que va a ser mala. Entonces, cuando estos juveniles que tienen mala competencia sean mayores, ¿y cómo pueden ser? Y van a ser malos. Salvo que haya algunos que tengan un talento especial, todos los demás van a ser malos porque no tuvieron competencia buena. Entonces, si uno hace las cosas mal, no tiene manera de que el resultado sea bien. Luego, el salto a Malvin. Equipo barrial, de la familia. Sí, fue un cambio importante. Y fue muy distinto. Yo estaba en Basañas, que era un equipo de la B, que teníamos mucha potencia deportiva. Y cuando pasamos a Malvin, Malvin tenía, fue un año de, de, muy, no encuentro la palabra. Fue un año muy fuerte, porque económicamente el club empezó muy bien. ¿Cresión? Empezó muy bien, se hizo inversión fuerte en jugadores rentados. Estamos hablando de hace nueve años y con una remuneración importante. Y cuando faltaban dos meses, eclosionó el tema órbita y la parte económica se fue al diablo. Pero bueno, ya el proyecto deportivo era bueno y finalizó con éxito. Pero el final del año fue movido, para todos, para los jugadores que dejaron de cobrar, para los entrenadores, para los dirigentes. Y ahí se hizo la decisión del futsal y de órbita del club Malvin. O sea, que en ese momento estaba todo dentro del club. Hoy el futsal es un proyecto del Malvin que si bien tiene el nombre del club, es casi lateral. Y los finales, los jugadores o los dirigentes. Claro, no está en compatibilidad con lo que es el club realmente. No, con lo que es el club hoy no. Pero ese fue el gran año de Malvin y por eso logró el campeonato también. O sea, fue un año en el que se apostó fuerte, se ganó una Copa Internacional en Argentina en la final con San Lorenzo. O sea, fue un muy buen año. ¿Y en ese año dirigiste con Jorge Seré? Sí, dirigí con Jorge. Ya habíamos estado juntos en la selección en el 2004. Y fue mi primer campeonato de mayores, aparte. O sea, que también tiene un valor. Mi primer título, que era el tercer año que dirigí a mayores. Había dirigido dos años antes en Basañes. En Bohemio y en Deportivo había trabajado con la formativa.